ahora hay otra gran noticia antes de que se me olvide esa es que vamos a tener páginas web para todo mundo que quiera trabajar con nosotros porque estamos creciendo de una manera extraordinaria ya estamos en casi todas las partes del mundo en Francia que creímos que no íbamos a funcionar muy bien ahí pues estamos en su mero apogeo la encargada de ahí es Jefziva Ortega que es nuestra traductora de tanto de inglés como francés todo aquel que quiera una página web que su costo es de 50 dólares no va a pagar absolutamente nada más que la pura inscripción para su página web estamos haciendo una especie de mercadeo con las páginas si por ejemplo tú adquieres una página web vas a tener un link de afiliados a la página web gente que va a trabajar para ti en las redes sociales en sus casas con sus amigos con sus familiares por ejemplo si quieres tú promover nuestros cursos presenciales te vas a ganar déjame decirte en dólares cuánto te vas a ganar en dólares te vas a ganar 37.50 por cada afiliado que tú metas a tu página que quiera el curso presencial si por ejemplo ya te convenciste a las gentes que están trabajando contigo como afiliados y que esos quieren una página web tú vas a ganar el 1% sobre lo que ellos afilian hasta 5 niveles va a estar muy interesante porque hay mucha gente que ya se jubiló que no tiene nada que hacer que lo que quiere es estar activo, sentirse vivo pues esta es una forma muy honesta de trabajar y que vamos a estar a nivel mundial si después quieres tener almacén de cada uno de nuestros productos lo vas a poder tener por ejemplo los libros se están vendiendo fantásticamente bien yo pienso que para diciembre de este año por lo menos ya voy a tener 20 libros que ya los estoy trabajando estamos trabajando muy fuerte ya metí mucho más personal para hacer este gran proyecto entonces te invito muy cordialmente a que si estás interesado en nuestras páginas web adelante solamente escríbeme a mi correo hacemos un pequeño contrato tienes tu página web lo estamos haciendo rapidísimo porque estamos haciendo 5 o 6 páginas por día ahora sí les vamos a dar una buena asesoría antes estábamos medios perdidos en eso pero ahora ya encontramos una mejor manera de atender a toda la gente que entre con nosotros ok vamos a hacer un leve receso y nos vemos al ratito bienvenido Orlando qué milagrazo hace mucho que no te veía por aquí ok entonces hacemos un pequeño receso y enseguida estoy con ustedes dice José Orlando podría ver la conferencia enviármela ya que mi meta ha nacido y tengo que salir al hospital a nieta su nieta ha salido me lo solicitas a mi correo electrónico y por ser un día especial para ti Orlando con todo gusto te lo mando el doctor Guillermo Guzmán dice doctor buenos días bienvenido doctor hace ratito pedí la bienvenida también le doy la bienvenida a Jaime Villa a toda la gente que está entrando a Rodrigo a quien más tenemos por aquí a bien Miguel al doctor Mario Rafael Rovirosa a Luis Hernández y a ti sinceramente bienvenido nunca había estado tan emocionado por lo que nos está dando la gratificación que nos está dando la Universidad Virtual de Chile ok nos vemos al ratito vamos a comenzar con el curso de biomagnetismo máster vamos a ver un libro muy especial para ustedes nos vemos en el próximo módulo vamos a ver vamos a ver vamos a ver